Buenas tardes, les saluda Iván Donoso aquí en Next Noticias para llevarlas a ustedes en ese momento la audiencia de control solicitada por la defensa del presidente Ricardo, ex presidente Ricardo Martinelli una audiencia que se pospuso la semana pasada, se pasó para el día de hoy, recién acaba de iniciar esta fue una solicitud hecha por la defensa pues que resolvería la incidencia de objeción presentada precisamente por este grupo de abogados pero pasemos en directo con la señal que se genera en la Corte Suprema de Justicia para ponernos al tanto de lo que está sucediendo en este momento Adelante La Corte Suprema de Justicia que me designara como magistrado fiscal para la carpetilla 8-76-14 Muchas gracias magistrado fiscal Le damos la palabra entonces al licenciado Carillo Gomila para que ponga sus consideraciones en cuanto a la petición expuesta en su escrito Por favor, conciso, preciso, tenemos 15 minutos Magistrado, juez de garantía que preside este acto de audiencia Tal como lo hemos referido en nuestro escrito hemos presentado el incidente de objeción al tenor de lo dispuesto en el artículo 491 del Código de Procedimiento Penal al considerar que la decisión del señor magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano comunicada a usted mediante nota 04MFAAZ del guión 2017 del 16 de marzo del 2017 es contra esta solicitud, decisión de él de pedir la celebración de una audiencia de formulación de imputación dentro de las investigaciones que se siguen en las sumarias instruidas por remisión de la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión del delito contra la administración pública y donde se ha señalado a nuestro representado como miembro del Parlamento Centroamericano Los hechos que fundamentan el incidente de objeción El señor Ricardo Martinelli Berrocal en el ejercicio de su cargo como presidente constitucional de la República de Panamá emitió una serie de decretos numerados de la siguiente forma 265 y 266 del 24 de junio del 2014 267, 276 29 del 2014 dos igualmente los decretos ejecutivos 280, 281, 83, 288 290 hasta el 294 299, 300, 309, 301 y 311 del 30 de junio del 2014 Su actuación en estos decretos fue como presidente de la República y en ejercicio de sus funciones constitucionales de conformidad al numeral 12 del artículo 184 Posteriormente a ese hecho el presidente Juan Carlos Varela actual presidente de la República emitió el decreto 472 del 14 de agosto del 2014 mediante el cual se declaran absolutamente nulos los referidos decretos por tanto los mismos no tuvieron vigencia ni efecto alguno también el referido decreto remitió para su posible investigación a la Procuraduría General de la República la cual sin más actuación ni acopio de investigación alguna lo remitió ante vuestro despacho La Corte Suprema de Justicia mediante resolución de fecha 2 de julio del 2015 admite el conocimiento como denuncia remitida por la Procuraduría General de la Nación para que se determinara la posible responsabilidad disciplinaria penal o patrimonial contra los funcionarios que firmaron los respectivos indultos aceptando que los mismos ya habían sido revocados los actos nuestro representando en ejercicio del cargo de presidente independiente de que no existe hecho ilícito alguno la Fiscalía procedió a realizar varias diligencias dentro de la presente carpetilla primer punto que se basa en nuestro incidente de objeción los decretos ejecutivos emitidos por nuestro mandante no tienen efecto legal alguno porque fueron revocados por el mismo funcionario que los sustituyó en el cargo dichos decretos no han sido declarados ni legales o inconstitucionales por autoridad judicial alguna la revocatoria de la orden no implica ilegalidad pasamos a señalar lo siguiente de conformidad a lo que existe en el cuadernillo en la carpetilla correspondiente el señor fiscal ha realizado una serie de certificaciones de todas las fiscalías de la República de Panamá y en todas se ha dejado constancia que existen procesos y que ninguno de los indultos referidos efectuó o tuvo algún impacto o cambio en las investigaciones que se llevaban con relación a los mismos esto reposa en las carpetillas correspondientes certificado a través del Ministerio Público segundo hecho fundamento de nuestro incidente de objeción existe una excluyente de responsabilidad constitucional de la admisión hecha por la Corte Suprema de Justicia se ha referido que las investigaciones la admisión independientemente de estar de acuerdo o no con la misma se refería a los actos propios realizados por el cargo de Presidente de la República en aquella ocasión la Corte cuando procedió a admitir consideró solo el artículo 191 de la Constitución Nacional que permitía cuatro supuestos para investigar aquel que ejerza el cargo de Presidente de la República sin embargo iniciada la investigación el fiscal comprobó en sus carpetillas que los actos del Presidente de la República en esos decretos ejecutivos y decretos realizados y objeto de la investigación al tenor del artículo 186 no es responsabilidad del Presidente de la República y el tenor del artículo dice los actos del Presidente de la República salvo que pueda ejercer por sí solo no tendrán valor si no son refrendados por el Ministro de Estado respectivo quien se hace responsable de ellos existiendo esta disposición constitucional expresa la defensa sostiene y objeta la decisión de llamar a una audiencia de imputación toda vez que se está omitiendo la existencia de una excluyente de culpabilidad para los efectos del artículo citado para la formulación de cargos en base al artículo 280 del Código Procedimiento Procesal Penal debió al constatarse la existencia de una causa de justificación in imputabilidad inculpabilidad o ausencia de punibilidad debió el magistrado fiscal aplicar la audiencia solicitar la audiencia de sobrecimiento hagamos un alto en este momento todos conocemos los principios generales del proceso penal acusatorio eso no es tema de discusión por parte de la defensa pero al tratarse de un proceso especial dirigido contra diputados en este caso nuestro representado tiene el derecho el investigado a objetar las decisiones que en el proceso común penal no se permite en esta situación la audiencia de imputación solicitada al ser una decisión del magistrado fiscal es susceptible a ser objetada por ello la viabilidad de nuestra solicitud el pleno de la corte suprema de justicia el 30 de diciembre del 2015 en denuncia penal interpuesta por Alexis Benjamín Ballesteros Jiménez contra el diputado del parlacén centroamericano Ricardo Martinelli por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracciones de los deberes de servidores públicos consideró lo siguiente para el denunciante cito la página 6 del referido fallo para el denunciante la sola emisión del decreto ejecutivo que otorgó los indultos configura el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos pues trastoca el procedimiento que se le seguía a los beneficiarios del mismo y perjudica a las víctimas que de alguna manera podrían reclamar derechos reconocidos ahora bien cabe puntualizar que para que se configure el delito de abuso de autoridad se necesita que el funcionario en el ejercicio de su función haya cometido un acto abusivo que perjudique a una persona máxima que dicho acto necesariamente debe reclamar su ilegalidad resalto y subrayo considerando de la corte es decir que no hay abuso de autoridad sin la conciencia de ilegalidad del acto que se ejecuta sigue diciendo la corte en este precedente en el caso de la infracción de los deberes de servidores públicos para que se perfeccione el tipo penal enunciado es que es necesario que el sujeto activo sea un funcionario público que dicho funcionario rehúsa rehúse omita o retarde el cumplimiento de algún acto inherente a sus funciones además que esa conducta omisiva se realice indebidamente y que no esté sancionada por otra norma penal sigue diciendo la corte en un caso similar a lo que se está ventilando en esta carpetilla al observar en detalle el nivel de denuncia y los elementos aportados con el mismo colige el pleno que en efecto no se verifica una conducta que pudiera categorizar como delictiva por parte del expresidente de la república y ahora diputado del parlamento centroamericano Ricardo Martinelli Berrocal ni mucho menos se observa la existencia de indicios que amerite que se inicie una investigación al respecto contra el mencionado ciudadano este fallo si bien es cierto cuenta con el salvamento de votos del magistrado Abel Augusto Zamorano hoy fiscal de la causa y con votos razonados de los magistrados Harley J. Mischel D. y José E. Ayun Prado Canals es jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que por seguridad jurídica implementar dos valoraciones distintas a hechos coetáneos contra las mismas personas y por la misma causa hace obligante admitir el incidente de objeción veamos históricamente dentro de los 15 minutos que se nos ha dado un repaso de las demandas de inconstitucionalidades efectuadas contra indultos referentes a el tema de la discusión sobre su constitucionalidad o no mediante fallo del 14 de agosto del 2001 la Corte Suprema de Justicia al conocer una demanda de inconstitucionalidad propuesta por el anterior procurador José Antonio Sosa Rodríguez contra unos decretos por los cuales se había favorecido un número plural de personas la Corte Suprema de Justicia uniformemente en la jurisprudencia después de nuestra independencia consideró entre otras cosas que la facultad de la calificación de político de un acto era por parte del presidente de la República de turno esa decisión contó con el salvamento de votos de Mirza Angélica Franceschi de César Pereira Burgos en paz descanse del magistrado Adán Arnulfo Arjona y se declaró que no era inconstitucional los decretos que habían sido impugnados en ese momento vía inconstitucionalidad este fallo del 2001 también tenemos que hacer la acotación que los referidos decretos que estaban impugnados en inconstitucionalidad ya habían sido revocados por la presidente Moscoso es decir idéntico que el caso efectuado en el inicio de las investigaciones posteriormente bajo ponencia de la magistrada Emeralda Rosemena de Truitiño con fecha 30 de junio del 2008 se revisó y se resolvió las demandas de inconstitucionalidad un número plural de demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los decretos ejecutivos que concedían una serie de indultos realizados por la expresidenta Mireia Moscoso en este fallo del 2008 la Corte Suprema considera variar y sin perjuicio de la potestad de la Corte de variar la doctrina cuando exista justificación suficiente para ello resaltado subrayado por la Corte en la página 12 del referido y a partir de esta fecha es que se hace este giro y se decreta que la facultad entre otras consideraciones de calificación deben ser razonadas y no es una decisión del Presidente de la República a su libre arbitrio posterior a eso y en virtud de la declaración de inconstitucional entre otras cosas se presentó por el licenciado Florencio Barbajar una denuncia contra la expresidenta Mireia Elisa Moscoso Rodríguez que decidió la Corte mediante fallo de 14 de agosto del 2014 no admitir la denuncia interpuesta por el licenciado Florencio Barbajar en consideración entre otras cosas y parafraseando el mismo el no cumplimiento de las formalidades que el mismo decreto ejecutivo no es suficiente prueba para demostrar la ilicitud o ilegalidad pero en este caso la Corte el 14 de agosto del 2014 negó la admisión de la querella presentada en contra de la señora Moscoso los indultos que hoy son objeto de la investigación por parte del señor magistrado fiscal fueron objeto también paralelamente de un recurso de inconstitucionalidad contradictoriamente al fallo del 2001 que hemos citado la Corte Suprema de Justicia varía también el contenido de sus decisión sus consideraciones y decreta la sustracción de materia en virtud de que los referidos indultos que hoy nos tienen aquí han sido revocados y no poseían eficacia jurídica alguna sobre la responsabilidad de nuestro representado ya la Corte Suprema de Justicia se ha establecido un sinnúmero una jurisprudencia inveterada no variada de que el presidente de la república no es responsable de los actos de los decretos que firme con su ministro correspondiente vamos a citar solo en vías de enunciación los fallos emitidos el 2 de agosto del 2007 por la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia expediente 545 guión 2006 igual que el fallo de 10 de septiembre del 2004 que refiere que no es posible demandar al presidente de la república puesto a quien se hace responsable por los actos emitidos para el presidente de la república conforme al artículo en ese momento el 181 párrafo primero de la constitución respectiva es el ministro de estado con esta jurisprudencia inveterada se aplicaba los contenidos para efectos del presente acuerdo del contenido del artículo 62 de la ley 38 del 2000 en fallo de la sala tercera del 15 de marzo del 2015 bajo ponencia del magistrado Abel Zamorano hoy fiscal de la causa se determinó y cito textualmente está subrayado por una cita realizada del autor colombiano Jorge Enrique Santos Rodríguez la extinción de la vida jurídica del acto administrativo unilateral individualmente por la propia administración con fundamento en razones de oportunidad mérito o conveniencia con apoyo en un cambio de circunstancias de hecho de una nueva interpretación de la misma y como regla general con efectos hacia el futuro es decir con efectos ex mundo y sigue el razonamiento del fallo citado en base a lo anterior podemos concluir señalando en primer lugar que en efecto ha quedado acreditado en el expediente que la entidad pública demandante revocó el acto administrativo objeto de esta demanda contencioso administrativo abogado con lo cual lleva sus 15 minutos le doy 5 minutos más para que pueda concluir no pierdería el asunto le agradezco su indulgencia objeto reitero que en efecto ha quedado acreditado en el expediente que la entidad pública demandada revocó el acto administrativo objeto de esta demanda contencioso administrativa de nulidad con lo cual la misma queda sin objeto ante su extinción de la vida jurídica estos fallos han sido reiterados el 15 de octubre del 2010 en cuanto a la interpretación de cuando las entidades públicas podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme que reconozcan o declaren derecho a favor de terceros y dispone los supuestos correspondientes en fallo de la sala tercera que interpreta este artículo el 15 de abril del 2016 reitera que la revocación equivale entonces a la eliminación o derogación de los actos administrativos por motivos de oportunidad o conveniencia administrativa en relación con la revocatoria de los actos administrativos la doctrina formula la siguiente interrogante hasta donde es permitido o válido que las administraciones públicas puedan echar atrás para atrás sus decisiones y retirar los actos dictados a partir de los estudios de la doctrina se plantea la problemática si en efecto es aceptable que se realice la revocatoria de los actos administrativos o no ya que de ponerse en práctica la misma se enfrentarían y lesionarían dos principios del derecho como lo serían la seguridad jurídica y el principio de legalidad pero en este caso en exámenes independientemente de cualquier otra consideración ni los beneficiados ni las personas que en ese caso operaban como terceros interesados por cualquiera calidad han dicho o han reconocido que el acto administrativo hoy objeto de una acusación de abuso de autoría o algún delito contra la administración pública tuviera eficacia resumimos honorables magistrados el incidente de objeción se basa en estos tres parámetros uno formal de que usted considere que el procedimiento contra los diputados es un procedimiento especial que se le da un derecho al imputado o a la persona vinculada o a la persona que estuviera relacionada de poder incidentar las decisiones del fiscal si se da ese derecho abarca o implícitamente le da la facultad al magistrado juez de garantía de revocar una orden o una decisión de cualquier naturaleza que emita el señor fiscal magistrado fiscal en función en virtud de lo anterior nosotros solicitamos que se declare viable el incidente de objeción y en su defecto se archive la presente causa en contra de Ricardo Martinelli Berrocal recordemos también advertimos que ya el señor Ricardo Martinelli Berrocal en un caso de otros indultos fue investigado fue denunciado y la corte se pronunció con los salvamentos de votos que hemos referido con esto nosotros fundamentamos en el tiempo que usted nos ha dado el incidente presentado ante su despacho muchas gracias le doy ahora la oportunidad magistrado fiscal por favor tenemos que la palabra magistrado muy bien muchas gracias magistrado fiscal he escuchado atentamente de parte de la defensa los puntos sobre los cuales fundamenta el incidente de objeción primeramente creo que es importante que se señalen sobre todo para la audiencia y para la comunidad que la nota donde solicito fecha de audiencia de imputación no es un acto de decisión sino es un acto de petición o de comunicación que hiciera mi persona para los efectos de que se estableciera fecha para la audiencia de imputación y en esa nota que fuera presentada ante la oficina fiscal el 17 de marzo a las 9 y 27 de la mañana señale que con el debido respeto como era un hecho público y notorio que el investigado está fuera del país le solicitábamos respetuosamente efectuar a todas las gestiones y diligencias necesarias a fin de que efectivamente se ponga en conocimiento del mismo la fecha y hora para la audiencia de formulación de la imputación el incidente que manifiesta la defensa es propio del acto procesal que estamos solicitándole en su condición de magistrado de garantía y lo señalamos porque ese es el acto procesal donde vamos a discutir todo el basamento jurídico que ha hecho referencia la defensa del presunto imputado aclarado esto quiero manifestar dos cosas en primer lugar mi condición de magistrado fiscal fue una designación de parte del pleno de la corte suprema de justicia en la resolución del 2 de julio del 2015 donde se nos designó en condiciones de magistrado fiscal y a su persona en su condición de magistrado de garantías en mi condición de magistrado fiscal tengo una responsabilidad constitucional señalada en el artículo 220 de la constitución en su número al 4 que establece que nos corresponde en virtud de ello establecer verdad todos los actos de investigación tendientes a establecer la responsabilidad del imputado por lo tanto es precisamente en ese acto de en esa audiencia de imputación y no antes conforme se establece en el artículo 280 del código de procedimiento penal en donde el fiscal deberá individualizar al imputado indicar los hechos relevantes y enunciar los elementos de conocimiento que sustentan el acto de imputación para vincular formalmente a la persona del procesado el fiscal cumple así con los deberes que la constitución le establece y que le indica el artículo 276 y 489 del código de procedimiento penal no estamos en la etapa procesal para discutir el fondo del tema que ha hecho referencia la defensa del imputado la temática sobre la existencia del hecho punible y su vinculación corresponde en debatirse precisamente en el acto de la audiencia de la imputación y no se puede adelantar esa discusión que tiene su momento procesal identificado en la ley por lo tanto está de más señalar todo lo referente a los decretos que conocieron los indultos que no habían sido declarados inconstitucionales sino que fueron derogados y estos son los argumentos que fueron superados ya por el pleno cuando el pleno admitió en ese acto procesal del 2 de julio la referida la referida admisibilidad del caso que nos remitiera por copias de acuerdo como se establece en el artículo 487 la procuradora general de la administración yo yo estimo que la propuesta del incidentista parece más bien dirigida a temas propios de la admisibilidad que ya fueron superados por el contrario este incidente que como bien lo dijo su persona podría haber sido rechazado de plano a través del acto escrito o a través de la formulación escrita no es propio verdad para los efectos de este acto procesal quiero señalar que el punto sobre los motivos de la excluyente de responsabilidad constitucional que alega el incidentista es un debate que corresponde como lo he señalado a la audiencia de imputación y por lo tanto adelantar cualquier criterio de responsabilidad o cualquier aspecto tendiente a señalar los conocimientos referentes a ese acto de imputación no es propio de este incidente que se ha dado sobre una simple nota del 16 de marzo del 2017 en donde solicitamos la audiencia de formulación de imputación a la carpetilla número 877 guión 14 y esta investigación que está ha estado a cargo del suscrito ha sido por mandato del pleno de la corte suprema de justicia y en cumplimiento del artículo 220 de la constitución creo que no debo o no se puede adelantar ningún señalamiento adicional porque faltaríamos a lo primero que es el hecho de que para la formulación de una audiencia de imputación se requiere la presencia de la persona del imputado y no es el acto procesal para los efectos de que establezcamos si se puede o no se puede realizar la misma aclarado esto señor magistrado fiscal no hay afectación de un derecho fundamental como lo es la razón de ser del juez de garantía o el magistrado de garantía para los efectos de que esta audiencia se hubiera realizado eso es todo y espero pues que la petición de la defensa de que se archive el proceso y de que se niegue el de que se niegue el incidente porque los efectos de investigación no corresponden verdad a el juez de garantía sino al magistrado fiscal quien consideró que habían elementos necesarios para la formulación de solicitud de imputación muchas gracias maitrado fiscal bien hemos escuchado la sustentación del incidente de objeciones que presentó el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Romila hemos escuchado la opinión del maitrado fiscal contra va dirigido el incidente de objeciones le pido a los presentes por favor que disculpen al suscrito voy a retirarme para acomodar las ideas y entonces dictar la decisión correspondiente vamos a decretar un corto receso espero que sea corto y de 15 minutos ojalá que sea de 15 minutos o menos son las 2 y 40 de la tarde que estamos en un receso y nos volvemos a convocar pueden salir del salón de audiencia no hay ningún problema muy bien de esta manera entonces concluye la primera parte de esta audiencia de control que había sido solicitada por la defensa de Ricardo Martinelli con el tema este de la incidencia de objeción o sea ellos están en el caso de los indultos otorgados creo que fueron 355 que se otorgaron y ellos están solicitando de hecho que este proceso se anule argumentaron en su momento dado en los 15 minutos o un poco más que utilizó la defensa ahí escuchamos al abogado Carlos Carrillo pues situaciones del pasado muy similares en las que otros mandatarios estuvieron en una posición de otorgar este tipo de indultos y en base a estos fallos pues ellos argumentan de que no se ha incumplido con la ley que estos son derechos que tiene en su momento un mandatario o un presidente en este caso como lo fue Ricardo Martinelli en su momento de otorgar estos 355 indultos el fiscal Abel Zamorano fue bastante breve si lo comparamos con el tiempo utilizado por la defensa de Ricardo Martinelli pues quizás unos 8 minutos 7-8 minutos dice que este no es el momento para él responder pues los alegatos que presenta la defensa en este caso porque todavía no se ha realizado la audiencia de imputación de cargos que en ese momento es cuando él pues tendrá la oportunidad de rebatir los argumentos utilizados en este momento por la defensa de Ricardo Martinelli en el caso este de los 355 indultos que están de por medios pues eso será cuando se decida entonces llamar a esta audiencia que sería la audiencia de imputación de cargos que requiere de hecho la presencia del imputado en este caso de Ricardo Martinelli pues de todos desconocidos que no está aquí en el país que está en Miami Florida así que espera que esta petición de la defensa dijo también el fiscal Abel Zamorano que es el magistrado pues magistrado fiscal encargado en este caso se lo hizo saber al juez de garantías José Ayuprado que funge en este caso como el juez de garantías el presidente de la Corte Suprema de que espera que esta petición de la defensa de anular la causa pues no proceda así que luego de que se presentaran las intervenciones de ambas partes tanto la defensa como el fiscal pues Ayuprado José Ayuprado presidente de la Corte Suprema de Justicia pues ha decretado este receso dijo que unos 15 minutos aproximadamente así que vamos nosotros a estar pues muy pendientes de cuando esta audiencia nuevamente pues se retome inclusive le permitió a todos los presentes que podían abandonar la sala pues ir por un refresco quizás tomar un poco de aire y regresar cuando él esté ya listo para dar entonces una decisión sobre lo que se está solicitando esta tarde este incidente de objeción presentado por la defensa de Ricardo Martinelli en este caso de los indultos otorgados los 355 indultos de la Corte Suprema de la Corte Suprema Gracias por ver el video.